Más de 1.400 candidatos a las próximas elecciones que fueron revocados por el Consejo Nacional Electoral podrían ser investigados por inscribir su candidatura teniendo sanciones penales o disciplinarias. De ser elegidos, podrían pagar penas privativas de la libertad. El Consejo Nacional Electoral ha revocado hasta la fecha a 1.489 candidatos en todo el país. Si estas personas llegaran a ser elegidas, incurrirían en el delito de elección ilícita. Aquellos candidatos que se inscriban estando inhabilitados por sanciones penales, disciplinarias o fiscales van a ser investigados y pueden ser condenados a una pena privativa de cuatro a nueve años. A esto también se sumaría una multa que podría ir hasta los 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para el abogado Camilo Enciso, si no se corrige la situación de inhabilidad, estos candidatos deberían desistir de sus aspiraciones políticas. Lo que deberían hacer es anunciar públicamente el desistimiento de la aspiración que tienen a ese cargo de elección popular y no hacer campaña. Porque recordemos, si son elegidos van a poder ser sancionados penalmente y esperaríamos que esta sea la primera oportunidad en la cual el Consejo Nacional Electoral avance de manera contundente con sanciones. Por su parte, los partidos políticos que avalaron a estos candidatos también se podrían ver afectados. Pueden ser multados, les pueden ser suspendidos los recursos a los cuales tienen derecho por reposición de votos o como aporte del Estado y además también pueden sufrir la cancelación de la personería jurídica. Tres partidos encabezan la lista con más candidatos revocados por estar inhabilitados. 165 del Partido Conservador, 156 de la Alianza Verde y 147 de Colombia Renaciente. Según el CNE, los departamentos donde más revocatorias se han dado son Antioquia, Valle y Cundinamarca.